¿Para qué son esos panqueques? Estoy haciendo panqueques. Uno es para mí, el gato es para mí. Y los corazones son uno para mi papá y el otro para el grandpa. ¿Cuál es el de tu grandpa? Este es el más grande, el de mi mamá, con el tamaño de grandpa. Y el gato es mío. Y aquí va a comer el papá por el día de los papás. Aquí se va ya su rico desayuno. Y ahí también tu tierno por el día del papá. Y aquí mi nieta, ahorita también va a desayunar. Y aquí su servidora de ustedes, mi gente hermosa, bella, preciosa. Aquí vamos a desayunar. Y ahorita seguimos con un chocolatito y un omelette de chorizo. Así que vamos a comer y provecho para todos. Y ella haciendo panqueques por el día del papá. ¿Qué es eso? Mi gato. Miren la blanca en tu cocina los panqueques que hizo, eh. Qué bonitos. A ver este. Todavía le falta. Miren allá se andan bañando mis hijos, oírelos. Y mi esposo anda viendo allá un almendro, oíren. Por allá anda, oírelos. Aquí está la playa otra vez, mi gente. Miren, bien hermoso, bien grande todo esto. Así que aquí vamos a andar un ratito también. Y luego les transmito más, ¿sale? Yo para que conozcan Hawái junto conmigo, ¿ok? Y los que no lo conocen, los que ya lo conocen, qué bueno que vinieron y se dieron la oportunidad. Pero es para los que no conocen, ¿sale? Y también para los que conocen y que me miren, ¿eh? Saludos, bendiciones cada uno. Así que nos vemos ahorita. Oh, my God. Se me hizo comerme una almendra, como las de México. Miren, qué bonita el color. Son dos. Y se me hizo comerme. Sí, teníamos un árbol de puras almendras. Y quebrábamos el cojito y nos lo comíamos. Se me hizo comer una almendra, mi gente. Qué delicia. Oh, my goodness. Gracias, Dios, por dejarme comer esta almendra tan deliciosa. Hola. 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 Mi nombre es Evie y voy a ser tu guía de hoy. Y antes de comenzar, quiero empezar con el tour, mi gente. Quiero asegurarse de que todos tienen su espelos en. Y no, 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 no sepeltos en la trama. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo grabé también. Ya lo grabé también. Ya lo grabé también. Ya lo grabé. Ya lo grabé. Ya lo grabé. Y ya lo grabé. Ya. Ah Y ya lo grabé. Ok. Ya esta bien. Y yaa. Ya. Very, very easy. Temerlo con lembrados con dulce led y en el orcho. Pero es bastante simple. En la gota y tropelle. antes de que el árbol es maturado para producir sus propias frutas si ves a los árboles a los árboles o árboles y el árbol o árboles representa un año de la vida estos árboles han estado aquí por unos 60 a 70 años los árboles tienen que empezar a poco si ves a este árbol que tengo aquí en mi mano se ve que es sprouting y es en este lado, conocido como la pico la pico es el centro de todo el mundo y a estos diferentes cosas las 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 hojas definiones para hacer labretas vamos a hacer vaные cosas como mis thickas en mi capacidad vamos a usar esa ceremonia grabar larga te unas cuantas la cosa más ag Agregando lo que mientras la cuantaste No, 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 no. No, 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 no. Como se puede hacer el Pueblo de la Ciencia de Oahu, que se hagan la record de la HUSCAN y la CACIÓN con la cocona. ¿Tú tienes alguna idea de cómo se puede hacer esto? ¿Qué haces? Un minuto. ¡Fazer que más! ¿Qué haces? 22 segundos. ¡Fazer que más! 5 segundos. ¡Fazer que más! ¿Has hecho la record de...? 2 segundos. ¡Oh, muy 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 bien. Muy largen, ¡Elo es, 3 segundos de costa! Nos Lejamos a ese último a hospital en la Tote de 3 segundos del varsito de 5 segundos del cacino. Ahora tiene que tener una lindura que no se pone la vuelta con la maña. Lo que tenemos en accurateura del brazo de las bicicletas. ¿En cuál es el RECORD de 3 segundos de la parte real? Ya que lo debo ver si circumstances muy … Muy impresanís déODE, ¿Qué te demandan? ¿Qué haces para té? Am Walle es un verde fin羅? Pero lo que es muy interesante es que ella usó su testigo. Ahora que conoces, la recordación de dos o tres minutos es mucho más impresionante. Pero, yo no podía imaginar que los testigos usados. Me gusta mucho más que me o mi co-workers nunca han metido. Así que por lo que sabemos, ella siempre ha la mejor de la vida. No, 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 no! No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Mira la sirena! ¡Gracias! ¡Mi marido quiere sentirse que anda en las aracanas! ¡Miren! Miren con los racimos de plátanos Miren lo que bonito él ¡Muchas! ¡Basta con muchas plantas de plátano! ¡Miren! ¡Aquí está otra! ¡Qué bonito está aquí Hawái! Es una hermosura de Hawái Aquí Ahora vamos acá al museo Oh, hay mucha gente Ahorita iba a entrar ahí, pero hay mucha gente Miren, allí hay Huerta de piña En la izquierda Si te pones una flor En el lado derecho Es que está soltera Si te pones dos flores de esas Quería decir que estás casada Pero es que es nuevo marido Uy, entonces me voy a poner dos Entonces me voy a poner dos Aquí está la huerta de piña De vástagos Miren qué preciosidad Vean, aquí están las cañas Un cañaveral, miren Pura caña sembrada Todo esto Hasta allá Grandísimo De pura caña Y aquí también se usa mucho la caña Miren Aquí están los mangos Vean los mangos Los mangos Los mangos Y por qué no los cortamos Necesito cortarlos Para comérmelos Puro mango, miren Miren, esto es de un barco todo Vean toda esta construcción Es de un barco De los años De los ayercitos De los años aquellos Todo esto Era de un barco Y acá miren Miren el horno Vean aquí Miren Miren Todo esto era de barco Y miren el horno también Vean el horno que está aquí De pura piedra De aquí mismo papaya Mango Todo lo que se quiere aquí Banana Y este es de todos lados Porque tiene Y este es mío De todos lados Porque tiene cafeína Hoy ya terminamos Ya nos vamos Así que hasta la próxima Y nos vemos En el siguiente video Mi gente Vamos a llegar Vamos a llegar Para la casa Y Miren un tabachín También aquí Como los que hay en México Este es un tabachín Y Vámonos con la bebida Ya para la casa Nos vemos en el siguiente video A ver qué más les presento ¿Sale? Hasta la próxima Bye Miren cómo hay de piñas Aquí Mangos Mira Mangos tiernos Mangos tiernos Miren Qué hermosos Miren Qué hermosos Miren Ahorita vamos a ir para allá A mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Los cocos Miren Cómo hay de mangos A ver Deja verlos Mira Estos eran Estos eran Los que te hicieron daño Sí Papás Aguacates ¿Cado uno? Sí Y los cocos Papayas Miren las papayas A ver los cocos Palma